Buenos días a todos. Cardenal, obispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, obispos del Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre, alcalde de Cuellar, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, directores generales de la Junta de Castilla y León, diputados nacionales, senadores, procuradores de las Cortes de Castilla y León, diputadas provinciales, colaboradores, señoras y señores medios de comunicación. Buenos días y bienvenidos todos a este acto de clausura de la XXII edición de Las Edades del Hombre, que bajo el título Reconciliare se ha celebrado en Cuellar durante los últimos meses. En primer lugar, permítanme que felicite efusivamente a la Fundación Las Edades del Hombre por el nuevo éxito alcanzado con esta edición, un éxito que se debe, sin duda alguna, a la calidad técnica de la muestra y a la excelencia de las muestras expuestas y también a la pertinencia del mensaje de esta edición. Una vez más, querido Gonzalo, se confirma el buen hacer de la Fundación. Además de la afluencia de visitantes, esa cifra de 172.499 personas, es innegable que Las Edades del Hombre constituyen un magnífico proyecto que se ha convertido por derecho propio en un referente nacional e internacional. Los números avalan este éxito. Treinta años, 22 ciclos expositivos, casi 5.000 obras de arte expuestas y más de 11 millones de visitantes. Esta clarividente iniciativa, que debemos agradecer de forma especial a José Belicia y a José Jiménez Lozano, ha contribuido, como ninguna otra y de manera decisiva, al mayor conocimiento y a la mejor promoción del excelente legado patrimonial y cultural de Castilla y León, tanto dentro como fuera de nuestro país. Quiero aprovechar este acto para unirme al reconocimiento que el pasado 4 de octubre recibía Jiménez Lozano de parte de su Santidad, el Papa Francisco, y que el propio manejeado vinculó al proyecto de Las Edades del Hombre. Desde la Junta de Castilla y León comprometemos nuestro apoyo a este proyecto. Vamos a seguir apoyando la exposición de Las Edades del Hombre, y no solo con la financiación del ciclo expositivo, sino también a través de las acciones de restauración del patrimonio, tanto de piezas como de inmuebles, y a un esfuerzo de promoción de las distintas ediciones. Igualmente, seguiremos apostando por este gran evento cultural, tanto por el aumento del número de los visitantes como por la multiplicación de oportunidades que supone para el desarrollo local, social y territorial de nuestra tierra. Y como muestra el compromiso de la Junta de Castilla y León, quiero anunciarles que ya estamos trabajando con el Ayuntamiento de Aguilar de Campó y con la Diputación Provincial de Palencia, así como, por supuesto, con la Fundación Las Edades del Hombre, en el siguiente ciclo expositivo que tendrá lugar el próximo año 2018 en Aguilar de Campó. Allí les esperamos ver a todos. Aguilar de Campó, al igual que en la Villa de Cuellar, experimentará el revulsivo económico que supone acoger la manifestación cultural de la envergadura de las edades del hombre. Desde la Junta de Castilla y León hemos trabajado durante más de un año en un plan de promoción específico, articulado en cuatro ejes estratégicos de actuación, cuyo objetivo fundamental ha sido conseguir el éxito organizativo y, de igual forma, que redunde en un despegue turístico y en riqueza económica, no solo para la localidad de Cuellar, no solo para Tierra de Pinares y para la provincia de Segovia, sino para toda la comunidad de Castilla y León. No quiero ni debo extenderme en todas las actuaciones desarrolladas a través de este plan. Sirvan como ejemplo la internacionalización, con presencia en 22 países diferentes y, a nivel nacional, con la promoción de las edades del hombre en nuestra Feria de Turismo de Interior, INTUR, en FITUR, Feria de Turismo Internacional, en otras siete ferias de turismo y en jornadas comerciales nacionales, así como en diversos actos y presentaciones, sin olvidar los canales en línea de la Junta de Castilla y León. Quiero agradecer la colaboración de nuestros compañeros en esta aventura. ONCE, Renfe, Bankia, Molero, Consejo Regulador de Rivera del Duero y Grupo Siro, quienes a través de sus canales promocionales han permitido mejorar la accesibilidad y la comunicación del mensaje de las edades del hombre. El gran esfuerzo realizado a través de todas las actuaciones ha servido no solo para mostrar el valor artístico, histórico y cultural de las edades, sino también para explotar el enorme potencial de esta muestra como atractivo turístico. Durante los meses en los que se ha podido visitar la exposición de las edades del hombre en Cuellar, se ha producido un notable incremento de turistas en la provincia de Segovia. Casi ha aumentado un 14% el número de turistas, hasta alcanzar los 392.331 turistas, y se ha percibido también un incremento notable de las pernoctaciones, de casi el 13%, con 621.828 pernoctaciones, una incidencia positiva que ha repercutido de forma especial en el turismo rural. El impacto económico de la zona ha sido de casi 7 millones de euros, y además del impacto meramente económico, es necesario destacar el hecho de que casi un 90% de los visitantes de la muestra aprovecharon para disfrutar de la gastronomía de la Villa de Cuellar. Asimismo, en relación al perfil de esos turistas, me gustaría destacar algunos datos relevantes. Por ejemplo, ha habido un predominio de turistas mujeres, y el grupo mayoritario de visitantes a la exposición acudieron en familia, lo cual favorece nuestra estrategia de impulso del turismo familiar en Castilla y León. Y más del 85% de los visitantes indica que ha visitado otras exposiciones de las edades del hombre, lo que nos demuestra el grado de fidelización turística que genera la muestra. Para nosotros es fundamental que la valoración media de la exposición por parte de los visitantes haya sido de 8,24 puntos sobre 10, y la práctica totalidad, casi el 98,5%, recomendaría la visita a las edades del hombre. Los visitantes de Reconciliare, además de esta magnífica muestra expositiva, también han podido disfrutar del patrimonio de Cuellar, de su mudéjar, su emblemático castillo, y su, en definitiva, todo su conjunto histórico. Confío en que este haya sido un punto de inflexión para la puesta en valor del conjunto cuellarano y que a partir de ahora sea, estoy segura de ello, más visitado. La cultura, y voy concluyendo, constituye un factor de cohesión social que hoy es, si cabe, más necesario que nunca. Esta cohesión se ejemplifica muy especialmente en este proyecto cultural por la actualización que se ha hecho del concepto del perdón, del concepto de la reconciliación, en nuestra muestra de este año Reconciliare, que ha contribuido a difundir el papel conciliador que la cultura y el arte han tenido y tienen en el entendimiento entre personas. Y es a todos y a cada uno de los agentes sociales, a los medios de comunicación, al Ayuntamiento de Cuellar, a la Diputación de Segovia, al sector empresarial, así como a todos los cuellaranos y demás segovianos, a quienes quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo y la ilusión que han permitido el éxito de esta edición que hoy clausuramos. Permítanme concluir mi intervención dando las gracias al personal de la Fundación Las Edades del Hombre, a los técnicos de la Consejería de Cultura y Turismo y, de forma especial, a los cientos de miles de visitantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.